Es hora de tomar asiento porque tenemos otra gran historia. Supongo que algunas personas piensan que el ADN es más fuerte que el sentido común. Hoy en el Manchas, resulta que la lealtad familiar es una calle de un solo sentido que lleva directamente al sitio de renovación, sin desvíos por justicia o reconocimiento. La publicación de hoy trata sobre una víctima del favoritismo. ¿Soy el idiota por negarme a ayudar a mis padres después de que le dieron su casa a mi hermana? Soy un hombre de 33 años y siempre he tenido una relación complicada con mis padres. Al crecer, mi hermana menor Lily, de 30 años, era claramente la favorita. Fueron más indulgentes con ella, le dieron más oportunidades y la apoyaron financieramente de maneras que nunca hicieron por mí. A lo largo de los años lo acepté, pensando que así eran las cosas. Hace unos meses, mis padres decidieron reducir el tamaño de su casa y mudarse a una más pequeña. En lugar de vender su casa actual, que es en la que crecimos, decidieron dársela a Lily. Dijeron que la necesitaba más porque estaba comenzando una familia y podría usar el espacio. No me ofrecieron nada, ni siquiera una conversación al respecto. Esto me afectó mucho, especialmente porque mi esposa y yo también estamos planeando comprar una casa pronto y realmente podríamos haber usado algo de ayuda. Cuando hablé de esto con mis padres, lo minimizaron y dijeron que Lily siempre había sido la que necesitaba más apoyo. Les dije que me sentía herido y excluido, pero actuaron como si estuviera siendo egoísta. Avancemos hasta la semana pasada. Mis padres me contactaron pidiéndome si podía ayudarlos con algunas renovaciones en su nuevo lugar. Querían que pasara varios fines de semana haciendo reparaciones y ayudándolos a mudarse, todo sin ninguna compensación o incluso reconocimiento de lo injusto que me parece la situación. Les dije que no, que no estaba dispuesto a ayudarlos después de la forma en que manejaron el tema de la casa. Se sorprendieron y me acusaron de ser mezquino e ingrato. Lily también intervino diciendo que estaba causando un drama innecesario y haciendo todo sobre mí. Ahora, mis padres apenas me hablan y algunos miembros de la familia extendida se han comunicado diciendo que estoy exagerando y que debería ayudar porque la familia siempre va primero. ¿Soy el idiota por negarme a ayudar a mis padres después de que le dieron su casa a mi hermana? No esperaba que esto tuviera tanto impacto como lo ha tenido. Gracias a todos los que comentaron, realmente me ha hecho pensar en mi situación desde diferentes perspectivas. Han pasado muchas cosas desde que publiqué, así que pensé en darles una actualización. Después de leer sus comentarios, me di cuenta de que necesitaba tener una conversación más honesta con mis padres. Fui a hablar con ellos, esperando que entendieran lo herido que estaba por su decisión de darle la casa a Lily sin siquiera considerar mi situación o hablar conmigo al respecto. Les expliqué que no se trataba solo de la casa, sino de años sintiéndome como si siempre fuera el segundo después de ella. Desafortunadamente, la conversación no fue como esperaba. Mis padres se pusieron a la defensiva de inmediato. Mi mamá insistió en que tenían todo el derecho de hacer lo que quisieran con su propiedad y que debería ser más comprensivo con las necesidades de Lily. Mi papá reafirmó diciendo que estaban haciendo lo que era mejor para la familia y que yo estaba siendo egoísta por hacer esto sobre mí. Se negaron a reconocer cualquier favoritismo o el impacto que su decisión tuvo en mí. En cuanto a Lily, cuando la confronté, básicamente desestimó mis sentimientos. Me dijo que no veía cuál era el gran problema y me acusó de intentar generar drama. Dijo que si los roles se hubieran invertido, no estaría molesta, e insinuó que estaba exagerando. Intenté explicarle cómo se siente ser ignorado por tanto tiempo, pero simplemente lo dejó pasar y me dijo que lo superara. En este punto, he decidido dar un paso atrás. He aceptado ayudar a mis padres con las renovaciones porque no quiero quemar todos los puentes, pero les dejé claro que eso no significa que esté bien con cómo manejaron las cosas. Se ofrecieron a pagarme por mi tiempo, pero honestamente, parece una forma de minimizar los verdaderos problemas. No estoy seguro de si nuestra relación alguna vez se recuperará completamente, pero me estoy enfocando en establecer límites y priorizar mi propio bienestar. Gracias de nuevo a todos los que compartieron sus pensamientos. Ha sido muy reconfortante saber que mis sentimientos están justificados, incluso si mi familia no lo ve de esa manera. Si alguien tiene consejos sobre cómo debería continuar, por favor, háganmelo saber. Me ayudaría mucho, ya que siguen siendo mis padres y aún los amo. Es difícil para mí simplemente cortar lazos con ellos, incluso con el favoritismo. Desde mi última actualización, decidí que si iba a ayudar con las renovaciones, tenía que ser un esfuerzo en equipo. Dado que Lily es quien se beneficiará de la casa, me parecía justo que ella también participara. Así que cuando mis padres me pidieron nuevamente que los ayudara con las renovaciones, les dije que sólo aceptaría si Lily también se unía al trabajo. Dejé claro que no estaba dispuesto a hacer todo el trabajo mientras ella sólo recibía las recompensas. Al principio, se resistieron y dijeron que Lily estaba ocupada con su trabajo y planeando su mudanza, pero me mantuve firme, explicando que si era lo suficientemente mayor como para recibir la casa, también era lo suficientemente mayor como para asumir parte de la responsabilidad por ella. Esto llevó a una discusión bastante intensa. Mis padres intentaron hacerme sentir culpable, diciendo que estaba siendo irrazonable y que debería simplemente ayudar porque es la familia. Lily tampoco estaba feliz. Cuando la confronté sobre el tema, al principio se negó rotundamente. Dijo que no tenía tiempo ni energía para lidiar con las renovaciones y argumentó que mis padres debían hacerse cargo, ya que ellos fueron quienes le ofrecieron la casa. Le dije que no era justo que yo hiciera todo el trabajo mientras ella simplemente recibía la casa. Tuvimos una discusión acalorada durante un buen rato y las cosas se pusieron bastante tensas. Finalmente, creo que se dio cuenta de que no iba a ceder y aceptó ayudar, aunque de mala gana. No fue una victoria fácil, pero al menos hemos hecho planes para trabajar en la casa juntos. Ella no está muy emocionada por ello, y puedo notar que lo hace solo para mantener la paz, pero al menos ha aceptado asumir parte de la responsabilidad. Todavía no estoy del todo satisfecho con cómo han salido las cosas, pero al menos no soy el único que está haciendo el esfuerzo. Espero que esto pueda ser un paso hacia una relación más equilibrada en el futuro, aunque no estoy conteniendo la respiración. A continuación, Ope navega por las consecuencias de las teorías de conspiración de su familia. ¿Soy el idiota por reírme en la cara de mi cuñada cuando hizo una prueba de ADN a mi hija? Soy un hombre de 30 años y tengo una hija de 6 años. No estoy biológicamente relacionado con ella en absoluto. No hay relación de sangre entre nosotros. Fui amigo de su madre durante la mayor parte de mi infancia. Nunca estuvimos involucrados románticamente y siempre fuimos solo amigos. Ella tuvo a su hija a los 23 años con su esposo de 25 años. Cuando mi hija era una recién nacida, de unos 3 meses, lamentablemente ambos, tanto su madre como su padre, fueron asesinados. No entraré en demasiados detalles por razones de privacidad, pero fue un tiroteo en el lugar de trabajo. Mi amiga y su esposo trabajaban en el mismo edificio y ambos fueron asesinados. Tanto mi amiga como su esposo crecieron en familias no ideales y no tenían hermanos, por lo que no había familiares directos a quienes pudiera ir su hija. Sin embargo, debido a que yo era cercano a ellos, pude adoptarla. Aunque tenía dudas sobre la idea de tener hijos, no quería que su hija creciera en hogares de acogida o alrededor de personas que no tuvieran ninguna conexión con sus padres biológicos, así que intervine. Mis padres y hermanos saben que mi hija no es biológicamente mía. Mi hija, a quien llamaré Lily para esta publicación, también sabe que es adoptada. Nunca he ocultado el hecho de que fue adoptada. Ella sabe que sus padres están muertos y que fueron asesinados por un hombre malo, pero estoy reservando los detalles para cuando sea mayor. Lily no se parece a mí en absoluto, se parece exactamente a su madre y a su padre biológico. La mayoría de las personas asumen que soy su padre biológico y que simplemente se parece a su madre. Rara vez corrijo esta suposición, ya que parece innecesario. Mi hermano ha estado con su prometida durante unos dos años. Hace unas semanas nos reunimos todos en la casa de mis padres, y mi cuñada vio una foto antigua de mí, mi amiga y su esposo. Señaló a mi amiga y preguntó quién era. ¿Le explique que era la madre de Lily? Mi cuñada se quedó en silencio y se paró frente a la foto por un rato. No pensé mucho en ello. Para aclarar, ella sabe que mi amiga murió, pero supongo que no sabía que había estado casada o que Lily no era mi hija biológica. Supongo que asumió que mi hija era mía biológicamente y de mi amiga. Mi cuñada hizo una prueba de ADN a mi hija a mis espaldas. Utilizó el ADN de mi hermano para la prueba, y cuando resultó que no estaban relacionados, supo que yo y Lily no éramos parientes biológicos. Se acercó a mí con los resultados y me los agitó en la cara, diciendo que estaba cuidando al bebé de la aventura de una mujer muerta. Me dijo esto frente a mi hija. Solo la miré un rato antes de soltarme a reír. Le dije que sabía que Lily no era mi hija biológica y que existe algo llamado adopción. Su cara se puso roja y se fue furiosa. Mi hermano está enojado porque avergoncé a su prometida, pero le dije que ella misma se avergonzó al hacer una prueba de ADN a una niña que no es suya y luego pavonearse con los resultados. ¿Qué quería que hiciera? ¿Cuál era su objetivo con esto? ¿Quería que me derrumbara y abandonara a mi hija? Mi hermano dijo que ella pensaba que estaba haciendo lo correcto y me llamó idiota. No siento que sea el idiota, especialmente considerando que mi cuñada fue la que metió la nariz donde no le correspondía. Estoy pidiendo opiniones de Reddit, principalmente solo para validación. ¿Entonces, soy el idiota? Mi cuñada terminó viniendo a mi casa y disculpándose, además de contarme toda la historia. Mi hermano fue quien la convenció de hacer la prueba de ADN. Cuando adopté a Lili por primera vez, mi hermano, por alguna razón, creía que Lili era mi hija biológica. Pensaba que mi amiga y yo estábamos juntos, pero que no le habíamos dicho a nadie. Creía que cuando ella quedó embarazada, me dijo que Lili era mía y que íbamos a decir que era hija de su esposo, y que yo seguía adelante con esa mentira porque no quería tener hijos. Mi cuñada tenía la impresión de que yo creía que Lili era mi hija biológica. Cuando vio la foto de la mamá de Lili y de mí, y después de pedir una aclaración sobre quién era ella, asumió que estábamos juntos. Luego, se volvió sospechosa cuando vio que el otro hombre en la foto, el padre biológico de Lili, se parecía mucho a Lili. Para aclarar, no le dije que el padre biológico de Lili estaba en la foto, porque específicamente señaló a la mamá de Lili y supuse que sabía que Lili era adoptada. No sabía que mi hermano le había estado diciendo mentiras durante casi dos años. Mi cuñada hizo la prueba de ADN debido a sus propias sospechas, y mi hermano la ayudó, pensando que revelaría que yo era el verdadero padre biológico de Lili. Manipuló a mi cuñada haciéndole creer que la prueba despejaría las dudas, cuando en realidad sólo quería probar que yo era el padre biológico de Lili y que estaba mintiendo sobre los motivos de la adopción. Bueno, por supuesto, los resultados probaron que no soy el padre biológico de Lili y que mi hermano estaba equivocado. Mi hermano se sintió demasiado avergonzado para confesarle a su prometida que le había mentido sobre las circunstancias, razón por la cual mi cuñada me confrontó con los resultados. Mi cuñada también se disculpó por mostrarme los resultados frente a mi hija. Me dijo que su madre tuvo una aventura y engañó a su padre, quedó embarazada de otro hombre y permitió que su padre creyera que el bebé era suyo. Su padre estaba devastado cuando lo descubrió, y ella creció muy resentida con las mujeres que hacen eso a sus esposos. Ella quería sentarse conmigo y hablar del asunto sin mi hija presente, pero cuando me vio con mi hija, se enojó pensando que me estaban engañando, creyendo que estaba criando a la hija de otro hombre, y terminó explotando y agitándome los resultados en la cara. Mi cuñada se siente muy culpable, y está enojada con mi hermano por haberle mentido. No estoy enojado con ella por hacer la prueba porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. También la perdoné por la forma en que me informó de los resultados, porque claramente los asuntos de infidelidad son un tema delicado para ella, y puedo entender por qué reaccionó de esa manera. Estoy bastante seguro de que planea romper con mi hermano, y no la culpo. Cuando llamé a mi hermano para preguntarle sobre esto, lo admitió. Cuando le pregunté por qué pensaba eso, dijo que no podía imaginar una razón por la cual un hombre que en ese momento estaba en contra de tener hijos adoptaría voluntariamente un bebé sin tener una conexión de sangre con él. Le dijo a su prometida que yo era el padre biológico de Lily y que estaba al tanto de ello. Fue más allá y dijo que la mamá de Lily y yo estábamos juntos en el momento de la concepción de Lily. Tanto mis padres como yo estamos manteniendo un contacto mínimo con mi hermano por un tiempo. Sé que eventualmente lo perdonaré, pero no puedo hacerlo en este momento. Creía que yo era tan bajo como para haber tenido una aventura con una mujer casada, haberla embarazado y no asumir ninguna responsabilidad, permitiendo que ella pasara al bebé como si fuera de su esposo, y luego asumir la responsabilidad solo porque la mamá de Lily había muerto. Parece que esta situación se volvió increíblemente complicada, pero me alegra que tu cuñada haya dado un paso adelante y haya contado toda la historia, además de asumir la responsabilidad de sus acciones. En cuanto a tu hermano, es realmente decepcionante que haya creado toda esta narrativa falsa en lugar de tener una conversación honesta contigo. Es comprensible que necesites algo de espacio del después de una ruptura de confianza tan grande. Tomarse un tiempo separados parece lo más adecuado por ahora, y es bueno que estés priorizando tu tranquilidad y el bienestar de tu hija. Con suerte, tu hermano aprenderá de esto y eventualmente te ofrecerá una disculpa sincera cuando sea el momento adecuado. ¿Qué piensas de todo esto? Gracias por acompañarnos hoy en el Manchas. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Nos vemos pronto.